Para estimular el desarrollo económico del Estado en beneficio de productores de los municipios de Tenabo, Selchacán y Campeche, crear 200 empleos además de brindar capacitación técnica y asesoría para el financiamiento, creación de proyectos y evitar el coyotaje, firmaron un convenio de colaboración los titulares del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, la Canaco Servitur, la Conagua y la Organización de Productores del Campo AC. Para conjuntar entre las partes un modelo de proveeduría mediante el cual se pretende establecer la creación de 100 empleos en el medio rural y un similar en el sector restaurantero. Impulsará el desarrollo de la economía interna, permitir la creación de una sociedad entre productores y consumidores. Antes de la firma de este convenio, cerca de 500 hectáreas de hortalizas sábila y calabaza de 7 ejidos de 3 municipios eran aprovechados parcialmente. Ahora, con este acuerdo podrán ser aprovechados integralmente al evitar el coyotaje, dinamizar su economía y obtener capacitación para un mejor aprovechamiento, coincidieron los participantes de este convenio en el que asignaron por el Consejo Coordinador Carlos Gustavo Rodríguez Valle, Jean Dubard de la Canaco Servitur y representando a los productores y la Conagua, el director Vicente Cárdenas. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.